qué tal como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo sin duda un magnífico tutorial si nuevamente abordamos los temas de las actualizaciones con windows 11 y sabemos cómo son de problemáticas ha habido varias con toda clase de errores y también hay que destacar que la creación de momentos 3 será más forzosa ya lo estaba denominando microsoft así ya elaborado varios vídeos detallando eso pero aquí el tutorial se enfoca a cómo realizar la correcta optimización y el correcto mantenimiento de poder tener windows 11 en un disco hdd a un disco ssd si te ha llegado a suceder esto donde notas demasiada ralentización en tu pc y prácticamente quieres y has adquirido lo que es un ssd porque hay hablar con la realidad windows 11 sin duda es mejor con un disco ssd así es que cómo puede trasladar toda tu información todo tu sistema operativo de un hdd a un ssd bueno te estaré ayudando con esto y para ello vamos a requerir the easy use partition master sin duda el mejor gestor de particiones completamente gratuito gestor de particiones gratuito todo en uno diseñado para los usuarios convencionales copiar todo el sistema operativo a otros discos convertir mbr a gpt para actualizaciones de windows 11 que esto también es algo importante a mencionarlo compatible con windows 11 windows 10 windows 8.18 y también 7 aquí nos vamos a estar enfocando en convertir de primera instancia un mbr a un gpt para la correcta utilización de windows 11 y también copiar los datos del sistema y trasladarlos a un disco ssd así es que los enlaces de este software lo vas a estar encontrando ahí en la descripción así es que mencionado ahí todo ello quiero destacar que para efecto este vídeo software vamos a estar ahí manejando en el idioma inglés pero quiero mencionarte que el software lo encuentras en cualquier idioma sin ninguna clase de limitantes y si ellos partición master ahí cuando encontramos en la primera opción cuando abrimos ya lo que es el programa en discovery podemos encontrar todas las franquicias utilidades de la línea de easy use así es que podríamos estar encontrando toda clase todos derivados hay prácticamente todos los software pioneros que nos ayudan a el correcto mantenimiento de nuestro windows 11 y obviamente todo nuestro pc en primera instancia nos vamos a pasar en la siguiente situación en convertir disco ahí porque podemos llevar la conversión de un disco que es mbr a gpt convertir un disco gpt a mbr convertir un disco dinámico a un disco básico convertir un disco básico a un disco dinámico y esto ojo para las situaciones donde tienes un disco que es completamente antaño que aún forma parte del mbr que la pc no era compatible pero de todas maneras instalaste windows 11 y necesitas trasladar todo al gpt para posteriormente está trabajando perfecto con las actualizaciones déjame decirte que esta es la opción que necesitamos convertir de mpr convertir de mbr a gpt para el correcto funcionamiento así es que dicho ya todo lo anterior podemos seleccionarlo y vamos a proceder allá porque de primera instancia ya una vez seleccionando el siguiente podemos estar ubicándonos ahí nos dice los discos que están actualmente ahí con windows 11 el disco 0 el disco 1 que puede ser un disco duro externo el cual tengas ahí windows 11 pero tenía una partición mbr la queremos ahí con gpt y el disco 2 prácticamente tiene una partición perdida ahora bien podemos seleccionar el disco con mbr para realizar la correcta partición y una vez seleccionando y le podríamos dar en convertir ahora no hay nada de dificultad sencillamente cuando le damos ahí en convertir convierte de mbr a gpt me destaca los tipos de disco ahí en cada uno de ellos finalmente cuando yo le puedo dar ahí en siguiente para darle clic en la correcta partición ahora lo que nos destacaría cuando se realiza lo que es el proceso es que ya nos destacaría que el proceso se ha terminado con versión completamente terminada todo de manera eficiente no ha demorado absolutamente nada y ya tendríamos nuestro disco completamente ahí convertido a mbr así es que de esta manera ya lo tendríamos sin ninguna clase de problema y sin ninguna clase de dificultad esto como en el caso como he dicho y como he mencionado en el caso de que tengas ahí problemas en cuanto a lo que son las actualizaciones que tengas dificultades en cuanto a las actualizaciones el correcto mantenimiento y la optimización de las actualizaciones futuras no haya ninguna clase de problemas así es que bueno lo tendríamos ahí y ahora vámonos con lo siguiente porque lo siguiente sería ya bien destacando que podemos realizar ello de poder clonar o migrar un sistema operativo a otro para poder de esta manera trasladar todo y esto es llevarlo directamente a otra pc donde tengamos un disco duro ssd esto se puede realizar de manera eficiente para ello nos vamos a posicionar en la parte donde dice disc long o clonación de disco ahí nos destaca la migración del sistema a windows 11 64 bits este es un elemento funcional para realizar la migración de un disco hdd a un disco ssd o realizar la clonación para borrar todos los archivos ahí también clonar lo que es una partición se pueden seleccionar cuatro de estas opciones pero sin duda la magnífica sería migrar un sistema operativo para trasladarlo a otro esto nos llevará directamente a trasladar todo lo que tengamos en nuestra pc trasladarlo a ese disco duro ssd y de esta manera este ssd trasladarlo a la computadora realizar el ensamblaje y ya tendríamos todos nuestros archivos sin pérdida de datos así es que dicho todo lo anterior lo que pudieron realizar ahí es ya poder estar observando que tenemos el disco 0 y el disco 2 que será el cual voy a estar migrando absolutamente todo lo que tenga ahí en mi disco duro dice el disco de origen el disco de destino de esta manera cuando le doy en siguiente me destaca si quiero realizar lo que es la migración le puedo dar en siguiente y ahora sí cuando le puedo dar en siguiente me destaca ya los dos discos disco 0 y disco 2 que serán los discos que se van a estar ahí trasladando la información mente de origen a destino y comienza el proceso de realizar lo que es la migración del disco 0 al disco 2 este un proceso 3 de 3 donde se va a inicializar toda la copia de los monómeros las particiones y absolutamente todo y obviamente recordemos que este es un proceso donde no hay que desconectar para nada lo que es el disco duro así es que así es que cuando ya se realice todo este proceso me destacaría ahí las leyendas y los métodos con los cuales ya estaría terminando lo que es el proceso de esta manera ya se estaría migrando absolutamente todo y esto va a requerir de que yo ahora sí desconecte lo que es el disco duro externo y lo lleve directamente a ensamblarlo en la pc conectarlo ahí para que de esta manera lo esté reconociendo la nueva pc ahí clonación del disco terminado se ha copiado todo de manera eficiente sin ninguna clase de dificultad sin ninguna clase de problema me estaría destacando ya esa leyenda y finalmente ahora que deberíamos hacer finalmente ya estarás viendo que ahora ya el proceso con el programa es absolutamente ya rápido porque ahora finalmente lo que hacemos es prácticamente realizar el ensamblaje ahí desconectar ahí todo para montar lo que es ese disco externo ssd y finalmente ahora sí llevar a cabo todo ello para que la computadora lo esté reconociendo y ahora sí tengamos windows 11 de manera completamente eficiente sin ninguna clase de problemas sin ninguna clase de dificultad migrando absolutamente todo ya lo tendríamos ahí el sistema operativo se ha trasladado de manera eficiente todos los datos todos los archivos así es que como he mencionado sin duda es un magnífico software un magnífico programa que nos ayuda a realizar el mantenimiento ahí a las actualizaciones hay todo el formato de particiones sin tener ninguna clase de error así es que los enlaces de este software te lo voy a estar dejando ahí abajo en la descripción recuerda como siempre suscribirte a este canal activar la campanita las notificaciones y obviamente nos veremos hasta en un futuro vídeo master tuto fuera bye bye